Ahora si estoy bien parado Después de tanto sufrirle Muchas veces me agarraron Pero nunca hay que rendirse Por el sueño americano No hay más, hay que decidirse Tres veces fui deportado Tres veces me regresaron Cruzando yo esa frontera Cruzando ese río bravo También mucho le sufrí Como sufren los mojados La cuarta vez que lo intenté Ahora si me la pelaron Ahora me encuentro en Houston Muy firme y trabajando Haciendo billetes verdes Que era mi sueño anhelado Aquí es por otra bajar Para salir adelante Dinero hay que gastar Pero no que sea malgastado Porque si no cumples tus metas No vengas al otro lado Lo que a mí más me puede Fue el dejar a mi familia Mis padres, hijos y hermanos También mi esposa querida Extraño México lindo Extraño esa linda vida Mi nombre se lo diré Álvaro Castillo Villega Le doy las gracias a Junior De quien hablo es mi primo Por haberme apoyado Y ayudarme en el camino Yo soy de San Luis Potosí Del rancho de la Pedrera Algún día estaré regresando Donde nací que es mi tierra Mientras me la llevo paseando Con mi amigo Richa Aguilera Sin Dios Baila Pero en la ch他们 Tiene hablo Gorgias de la Pase Tiene hablo Tiene hablo Esa